Estoy volviendo Se batido, uno No, basta, basta Está en sandera, wey, va No, está Está rápido, está rápido Está rápido, está rápido Está rápido, está rápido Está rápido, maricones de mierda, vamos Está que lo revive ¡Uy! Aguanta, un toque Voy a comprar ataque, acá Mantengan ahí No mueran Pero se lanzan, wey Al toque, al toque, al toque, estoy quedando atrás. Son tres, ¿no? Voy, voy, voy. Márcame dónde tirarlo. Ahí, el punto celeste. Acá, celeste, celeste. Cada uno... ...parece en un lado. Ahí va, lo tiro. Ataque de racimo aliado en camino. No, el otro era, huevón. No, el otro era, huevón. Del este, dijiste, del este. No, pero el otro ataque, huevón. Uno se va a atirar a nadie. Uno, uno se llama ataque, entonces se va a traer. Ha batido uno, ha batido uno. Abajo, arriba. Arriba, arriba, ¿cómo están arriba? ¿Quién te mató? Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, podrá retestable. No se está en el gulag. No se está en el gulag. No se está en el gulag. Ha batido otro, ha batido otro. Se está reviviendo esa escada. Puta, me...